Que es que suena que es un váter de verdad, mirad, mirad, mirad Me estoy flipando Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Scrap Mechanic En este último capítulo de esta temporada de parques de atracciones En la que vamos a construir una nueva atracción Y con ella vamos a cerrar esta pequeña temporada que, bueno, no ha durado mucho, lo sé Pero bueno, han sido capítulos que para prepararlos he tardado bastante, tengo que decir Pero bueno, no os preocupéis porque en los próximos días volverá Scrap Mechanic en forma de una nueva serie Tengo el cacharro este aquí pillado A ver, vamos a quitar esto A ver, ponte ahí Que las atracciones que funcionan, pues por lo menos hay que dejar las que funcionen bien Como veis por aquí arriba hay varias cosas Bueno, en realidad es una atracción que estuve probando el otro día Para ver si funcionaba y la respuesta es no, no funciona Así que ni la vamos a intentar en este capítulo Es simplemente una especie como de circuito por la parte de arriba Y no, no funciona, así que lo vamos a dejar en stand-by Lo que vamos a construir hoy es una atracción pues diferente De hecho la vamos a construir aquí, alejada de ese embrollo Que tenemos ahí al fondo, que parece eso, un laberinto La vamos a construir aquí Y es básicamente una atracción que algunos de vosotros me habéis pedido en los comentarios Y no la había preparado antes Y es una noria Pero antes de empezar con la noria Voy a enseñar... Voy a... Pero antes de continuar con el tema de la noria Voy a saludar a tres de vosotros que me habéis dejado comentarios Uno de ellos es de Red Pezones Vaya nombrecito, campeón A Juan Bañol y a Miss Edith Un saludo a los tres y gracias por dejarme un comentario Vamos a empezar con lo que es la estructura Por cierto, vamos a ponernos... Esto si es importante A ver... Esto que me eleve para arriba Vale Perfecto Aquí, vamos a ponernos esto Vamos a ponernos aquí lo que es una plataforma Eso es Vale Una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Vale, ahí estaría al tope, digamos El eje de la noria Lo que va a hacer girar lo que es la rueda Voy a bajar Porque esto no nos interesa ya Vale Quitamos esto Para bajar también nosotros Vamos a desmontar esto Si es que me deja Vale Y... Perfecto Vale, pues ahora Es muy simple Simplemente necesitamos Para que yo... Para que os vayáis centrando Vamos a coger un rodamiento Que tenemos por aquí Vamos a coger Esto Con el acero que ya le tenemos aquí Vale Podemos utilizar también Si queréis Iba a decir Algún material ligero Como por ejemplo este Para que vaya un poco acorde Con el resto de las estructuras Pero si no Podemos utilizar el que sea A ver como lo podemos hacer Para que esto gire Dos... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... ¿Se puede poner un octavo? Siete... Ocho Vale, perfecto Y ahora Esto deberíamos de plantearlo Como... Vamos a elevarlo Otra vez Son ocho Ocho para abajo Y ocho para arriba Los que tenemos que colocar Y esto es igual Uno... Y dos Y ahora aquí La... Q Sin que me tape la cara Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Vale, aquí lo vamos a girar Cierto ochenta grados Y lo vamos a dejar En ciento ochenta grados Vale, como veis Tiene ahí un... Un... Como un balanceo Que eso no nos interesa Y ahora son Otros ocho Para abajo Vale Uno... Uno... Dos... Uno... Dos... A ver... Tres... Cuatro... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Cinco... Seis... Vamos a bajarnos Siete... Vale... Y ocho... Siete... Y... A ver... Perfecto Vale, ahora vamos a girarlo Porque evidentemente Esto tiene que tener Como... Cuatro lados Y a su vez Más... Más estos Vamos a girarlo Para que se quede Ahí Perfecto Vale Y ahora vamos a seguir Puriéndolos Por... En este lado Vale, ahora tenemos Las cuatro esquinas De la estructura Que como veis Ahí está bastante chula Ahora el problema De lo que nos falla O nos falta Mejor dicho Es... Digamos La circunferencia ¿No? Que une todo ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues he pensado Y ahora a ver Que os parece Coger madera ¿Vale? Y irlo haciendo De la siguiente forma Y es Uno... Dos... Así... Así... A ver... Vamos a subirnos Eso es... Eso es Eso es Y ahora a ver Cómo está esto Ahí está Ahí 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 No Me he equivocado Venga A ver Perfecto Si os fijáis Ha quedado Exactamente simétrico Ha quedado Muy muy chulo Es lo que buscaba ¿Vale? Buscaba la geometría Con lo cual Esto ahora lo vamos a tener que hacer En toda la... En toda la tracción Así que yo me voy a poner con ello Y ahora en cuanto esté operativo Volvemos ¿Me parece bien? Vale Pues ya tenemos nuestra... Nuestra... Nuestra estructura externa La que debería de parecer una rueda Sé que no parece una rueda Es un cuadrado Tampoco hace falta que me echéis la bronca Pero es la forma más fácil Digamos De que este cacharro Eh... Pueda girar De hecho Creo que es la más sencilla de todas Para que esto deba de girar Dicho esto Quiero plantear Mmm... Bueno Quiero mirar varias cosas Y es Si os fijáis Eh... Eh... A la hora de colocar una Lo que es una... Ahí estaría en el medio A la hora de colocar Eh... Un balancín Evidentemente Eh... Deberíamos de colocar aquí Uno en medio ¿No? Con lo cual no es la misma Distancia que ponerlo aquí De hecho Si lo ponemos aquí Si os habéis fijado Baja mucho Con lo cual rozaría Tendría aquí Exactamente Justo a continuación De esto Ahí Nuestro balancín No Me falta uno Ahí Ahora pondríamos Es más Es muy fácil Es muy fácil Ahora pondríamos Dos Eh... Roscas de estas Engranajes Y pondríamos ¿Vale? Otro igual ¿Vale? Y va Y ahora pondríamos un suelo Que podría ser cualquiera Que hace este Bueno, vamos a ponerlo Que no sea de este tipo Por una sencilla razón Y es que pesa mucho ¿Vale? Vamos a ponerlo ligero Del ligero Que ya sabéis que es Este de aquí Así que venga A plantarlo ¿Vale? Dos por un lado Y dos por el otro ¿Qué pasa cuando lo giramos? Pues debería De Torcerse Ahí Eso es Mola, eh Y vamos a plantar aquí Una silla Anda Han metido una silla nueva Esta silla me mola Vamos a plantar esta silla Una silla para carana Perfecto Parece la del váter Pero bueno Vamos a dejarlo ahí En la nueva silla del váter Vale, voy a girarlo Vamos a girarlo A 300 no Vamos a girarlo Vamos a dejarlo ahí Que gire un poquito Eso es Vale Y ahora más o menos El medio era este Hemos dicho A ver Lo podemos colocar exactamente En el medio ya Prometo No ponerme más pesado Con el tema Vale El medio es Exactamente aquí Y hay otro Vale Pues este tienen dos Y este utiliza Uno Dos Y tres Así que vamos a seguir Girándolos Y vamos a ir poniendo Las Cápsulas Estas Las Las Estas A ver Vas girando Tienes que ir girando O sea No empieces que te cuesta Tirar esto No A ver La lioparda Y ya tendríamos Nuestra estructura Todo chula Ahora Yo lo que plantearía Es lo siguiente Y es Si tenemos esto activo 360 360 360 360 360 360 Y ya está Y que den muchas vueltas De hecho La gracia sería Me subo Mirad Parece que estoy cagando En el bate Cagando en el váter De la noria A ver si subimos Para arriba Ya veréis Cómo mola Dios mío Estoy ahí En plan apretando Solo falta que cayera El El yordo Por debajo Sería muy gracioso Pero Pero subimos Una buena altura De hecho Mirad A la altura Que subimos Con la noria Mola 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 mucho Que es que suena Que es un váter De verdad Mirad 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 Estoy flipando Por cierto Esta la hemos puesto al revés Preparad esto Esto va muy lento Yo sé que para vosotros Esto es muy lento Esto es muy rollo Así que vamos a ponerlo De tal forma Que vaya más rápido A ver si termina De ponerse en marcha De funcionar Y ponemos en marcha Lo que yo quiero Y es Vamos a poner Una serie De hecho Voy a aprovechar Incluso que se está girando Vale Muy bien Se gira aquí Soy un crack Bueno Estoy incorporando Algunos más Porque creo Que no tiene suficiente fuerza Debe pesar mucho Este trasto Como para Impulsarlo Y moverlo De hecho Ahí arriba Hay otros dos Y aquí abajo Hay otros dos Espero que con estos Con la inercia Que tienen Ahora sí Venga Vamos a darle fuerza A ver qué ocurre Con tanto A vuelta Supone Que debe de girar Cada vez más rápido Bueno Supongo que a medida Que se le vaya poniendo Más fuerza Irá girando más De hecho Ahora mismo Solo tienen funcionamiento Dos Tres Son cuatro aquí Dos Seis Ocho Ocho Y uno de los laterales Justo en el otro lado No 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 funcionan No funcionan Más que nada Porque no llego Podría subirme y tal Pero yo Me parece un poco Tontería Además Según Llego arriba Y arrastro para abajo Lo pierdo Así que Ahí está Podría darle para atrás Pero en este caso No le puedo dar para atrás Y ahora Con la máquina Digamos Lo que es la Noria Vuelve a su ser Con el Con el Chip este Que tiene aquí abajo Así que nada Espero que os haya gustado La pedazo de Noria Que hemos montado Hoy En este último capítulo De atracciones De Scrap Mechanic Volveremos muy pronto Lo aseguro Seguramente la semana Que viene Con una nueva Con una nueva serie De nuevas ideas Que tengo Que de todas formas Os pediría Que si por aquí abajo Tenéis alguna idea Me la podéis dejar En los comentarios Así que nada Nos vemos el próximo vídeo Como siempre digo Le podéis dar un like Y que os podéis suscribir Si no estáis suscritos Por aquí abajo Y queréis más Scrap Mechanic O cualquiera de los otros juegos Que os suelo traer el canal Nos vemos Un saludo Y como siempre os digo A disfrutar Chao